Estamos desde el supermercado Mercacentro número 10 con toda la información para que ustedes de una vez vengan y visiten. Una información también importante y es que en este momento saludamos a Miguel Ángel de LG. Tenemos una promoción durante estos días de Mercacentro y es la ola LG que llega a la ciudad de Ibagué. Claro que sí, la ola LG llega aquí con fuerza hasta el 31 de mayo. En todos los mercacentros de la ciudad tenemos ofertas en televisores, lavadoras, minicomponentes, barras de sonido, en todo lo que ustedes necesitan para su hogar. Y es que perfecto que durante este fin de semana que es festivo para todos los que nos están visitando en la Ciudad Musical de Colombia, vengan a Mercacentro y van a encontrar estos grandes descuentos que están dentro de la ola LG, ¿no? Claro que sí, por ejemplo, mire, tenemos un televisor de 43 pulgadas, Smart TV, conexión libre a internet por Wi-Fi, por cable, como lo quieran conectar. El precio normal de él es de 1.439.000 pesos. Solo presentando la tarjeta de puntos, la Mercapesos, le va a quedar en 1.169.900. Pero, si lo pagan con la tarjeta de crédito de NER Tolima, les va a quedar tan solo en 1.099.900 pesos. Bueno, qué interesante. Además, vamos a hacer un ejercicio. Lo que tenemos atrás de nosotros, ¿también entra dentro de esto de la ola LG? Claro que sí, mire, por ejemplo, el televisor que les estaba hablando de 43 pulgadas es este que está acá. Tenemos uno de 49 pulgadas, que es el que está detrás suyo. Este, el de 49 pulgadas tiene la característica que viene con cuatro veces mejor resolución de imagen que el Full HD. Este que vemos acá. Este que vemos ahí, este es un televisor 4K. Este tiene la gran facultad, pues también de la conexión a internet. Todo lo que reproduce le va a escalar la imagen. Vea, pues, qué chévere. Claro, esos son beneficios de la estructura de 4K. Además, le vamos a regalar tres meses gratis de Netflix, de la aplicación Premium. Qué chévere, pero bueno, estamos hablando por un valor de cuánto. Mire, el precio normal de él es de 2.029.000 pesos. Solo pasando la tarjeta de puntos, la merca pesos, 1.689.900. Pero si lo paga con la tarjeta de Nertolima, 1.599.900 pesos nada más. Bueno, qué chévere. Y para los amantes de la buena música, encontramos también este mini componente con buen precio, me imagino, también por la ola del chico. Claro que sí, mire, este es un mini componente. Viene la unidad y tres amplificadores. Uno de esos tres es un buffer. 2.750 watts de salida de sonidos reales. El precio normal de él, 1.349.900 pesos. Y solo pasando la tarjeta de puntos, 1.179.900. Hombre, qué chévere. Pues la invitación entonces para todos los televidentes, para todos los olaguereños, tolimenses y los que nos están visitando en la ciudad de OEGUE para que aprovechen de esta ola LG. Claro que sí. Y recuerden, LG, innovación para una vida mejor. Ahí está la invitación para que vengan al supermercado Marquecentro número 10 y aprovechen de todos los descuentos que tiene la ola LG en la ciudad de OEGUE. Vamos con una poca de comerciales y ya regresamos con más del número 1.